Empezamos a bajar en esta piedra en medio del océano pacífico a cientos de kilómetros de tierra. Había mantas gigantes y estaba lleno de tiburones, principalmente martillos y punta blanca, quienes duermen en unas cuevitas que se forman en la piedra que llega a más de 200 metros de profundidad. Los martillos te pasan muy cerca y probablemente eran cientos, donde siempre teníamos que estar concentrados con las corrientes, el mar de fondo, la profundidad o el vórtex. Un remolino submarino que te puede succionar y atraparte. Las corrientes en este lugar son bastante fuertes y atraen delfines, orcas, tiburones, ballena gigante y también ballenas, donde se cree que ellas no solo vienen aquí por las corrientes, sino por algo muy perturbador e impresionante que existe en el fondo, un cementerio. Like para la última parte de Roca Partida, parte 4.